Los pescadores de Alcañiz seguirán encargándose de evitar que miles de peces escapen de la estanca. El viernes se abordó la situación en una reunión entre los entes implicados, Confederación Hidrográfica del Ebro, Gobierno de Aragón, la Sociedad de Pescadores de Alcañiz y la Comunidad de Regantes. Se trata de una situación que no es normal en la estanca, un embalse donde se está dando un nivel de reproducción de peces muy alto, un fenómeno que se debe a que desde hace unas décadas el nivel del agua es estable. Hay una concentración especialmente de carpines y están utilizando la salida del tubo de agua de riego como digamos un refugio porque la temperatura debe ser idónea para ellos y en el momento en que se abre la sequía para regar, que este año tiene unas demandas diferentes debido a la sequía y están regando ahora en pleno casi invierno, los peces están ahí y salen por aquí. Los pescadores se encargaron del rescate de buena parte de los peces que se escaparon esta semana. Ahora ellos seguirán desempeñando la misma labor mientras se siguen buscando alternativas y soluciones. Nos ha quedado que vamos a hacer una pequeña colaboración con la CHE y la DGA y Medio Ambiente para poder entre unos y otros ayudarnos a sacar peces y lo que nos han dicho que es una solución un poco complicada a corto plazo pero bueno esto dicen que es lo único y mejor que se puede hacer y de momento los pescadores aquí para echar una mano hasta que haga falta siempre y cuando no se cansen los ocios. En el último rescate consiguieron recuperar con vida a buena parte de los peces con la ayuda de un bidón que fueron devueltos de nuevo al embalse. Se han podido escapar más de 10.000 peces.